Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación para librarnos del estrés. Para empezar con ella, primero siéntate o túmbate en un lugar donde te encuentres cómodo, donde no te vayan a molestar durante un rato. Ahora, cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspiras luz. Y al expirar, expira todos los miedos, todas las tensiones y todas las preocupaciones. Y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración. Relaja los pies, relaja las piernas, el tronco. Relaja todos tus órganos internos. La espalda, hombros, brazos. Relajas las manos, el cuello, la cara. Dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Y tú haces que esta relajación se extienda también a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico. Siente como tu cuerpo mental se llena de luz. Siente como desaparecen las tensiones y las preocupaciones. Más y más cada vez. Y la luz se extiende a tu cuerpo emocional. Siente tu cuerpo emocional lleno de luz. Tus emociones en calma. Relajadas. Tranquilas. Más y más. Con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan. Al revés. Hacen que te vayas relajando y calmando. Más y más cada vez. Y centras tu atención en una esfera de luz que se encuentra un palmo por encima de tu cabeza. Ahí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de mis ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento. Y siempre les doy las gracias a todos ellos. Y siéntete rodeado de luz. Siéntete rodeado de amor. Y deja que esta luz y este amor entren en ti. Siente tu vibración más alta cada vez. Más y más relajado cada vez. Te sientes completamente en paz. En contacto con las más elevadas energías de amor incondicional. Energías de sanación y de comprensión que dejas que entren en ti. Deja que te llenen. Deja que te eleven. Y visualízate dentro de una espiral girando a toda rapidez alrededor tuyo. Siente esta espiral a tu alrededor que te marea. Espiral de prisas, de compromisos, de falta de tiempo. Siéntela girando a tu alrededor intentándote seguirle el ritmo. Y te sientes mareado. Y te sientes mareado. Te sientes cansado. Gira más rápido que lo que puedes abarcar con tu vista. Siéntela a tu alrededor. Tu día a día. El exceso de trabajo, las prisas, las preocupaciones. Todo esto girando a tu alrededor. Te sientes mareado, fuera de lugar, sin tiempo para nada. Y deja de mirar esta espiral. Concéntrate en ti mismo. Siente tu energía. Siente tu fuerza para salir de aquí. Y con las manos abres un hueco en esta espiral girando a tu alrededor. Ábrete un sitio para salir de ella. Déjala atrás. Y respiras tranquilo, respiras en paz. Y observa que te encuentras en un hermoso camino. En un camino flanqueado por algunas macetas con algunos diestos. Unas hermosas plantas. Es un camino corto y al fondo observas un cómodo banco que invita a sentarse en él. Observa las plantas. La hermosa planta de tus relaciones. La planta de tu trabajo. Cada obligación de tu día a día está representada por una hermosa maceta. Y aquí parece hermoso. Aquí luce bello, no resulta agobiante. Observa el camino ancho. Las plantas rodeándole. Algunas con flores. Otras con hermosas hojas verdes. Y te das cuenta de que en tu mano hay una regadera para poder regarlas. Y con tranquilidad, sin ninguna prisa, disfrutando de cada momento. Vas regando cada una de estas plantas. Tienes el agua justo en tu regadera para poder alimentar a todas y que se mantengan bellas. Y riegas tu hermosa planta de las responsabilidades. La flor de tu trabajo. Las relaciones, la familia, la economía, cada aspecto. Tiene aquí su hermosa planta. Y el agua de tu regadera es lo justo para cada día, para regar todas. El agua justo para que crezcan hermosas y bellas. Y ya no hay prisas. Tienes el tiempo necesario para hacerlo. Para disfrutar del momento. Siente como el agua de la regadera es la justa. Es tu tiempo para dedicar a cada cosa. El tiempo perfecto para cada una de las obligaciones de tu día a día. Si dedicas demasiada agua a una planta, la otra se quedaría seca. Si toda el agua de tu regadera lo echas en un aspecto, lo ahogas y secas los otros. Disfruta del momento de pasear, de regar tus plantas, de cumplir con las obligaciones de tu día a día. Y cuando hayas terminado el agua, dirígete hacia ese hermoso banco al final del camino. Que cómodo parece te invita a sentarte en él. Siéntate cómodamente y observas que en el banco hay otra gran botella con agua. Una agua que parece deliciosa, fresca. Esa agua es tu tiempo. No eches agua tuya a las plantas. Es para ti. Para disfrutar de ella. De cada segundo de ese tiempo que te corresponde. Que tú mereces. Y sentado cómodamente en este banco, con tu botella al lado, el delicioso tiempo que mereces, que es tuyo. Para mantenerte sano, para mantenerte fuerte. Para disfrutar de la vida de cada momento. Echas un trago relajado al agua que es tuya, que te has ganado. Y desde aquí relajado. Y desde aquí relajado. Observas las plantas, tus obligaciones ya cumplidas. Y el agua, el tiempo que te corresponde. Y te relajas. Y sabiendo que las plantas tienen ya el agua justa. Centra tu atención en tu interior. Es tu momento. Y relájate sintiendo la luz en ti. Sintiendo tu energía. Sintiendo que mereces este rato. Sintiendo que el universo te regala un tiempo para ti. Un tiempo para disfrutar. Un tiempo para vivir. Un tiempo para ser. Te sientes en paz. Y disfrutas de este cómodo lugar. Disfruta de tu tiempo. Y siente la energía en ti. Siente esta deliciosa botella que te corresponde. Si lo deseas puedes echar un trago. Es tu tiempo. Y siente como fluye el agua por tu cuerpo. Como te relaja. Te sientes completamente en paz. Observa este hermoso día. Una suave brisa que acaricia tu piel. El cálido sol. A la temperatura perfecta. Acariciando tu piel. Renovando tu energía. Cada vez te sientes más en paz. Más relajado. Y echa un último vistazo a estas hermosas plantas con las que ya cumpliste. Ya agotaste. Ya agotaste tu regadera. Ya no les corresponde más de tu tiempo. Echa un último vistazo. Y levántate. Y levántate. Toma tu botella. Toma tu botella. La que el universo te regala a ti. La que te mereces. La que te corresponde. Y deja atrás. Y deja atrás este pequeño jardín. Y camina hacia adelante. Hacia tu mente. Hacia tu propio tiempo. Hacia tu propio espacio. Hacia tu propio espacio. Porque tú lo mereces. Y siéntete feliz. Y siéntete en paz. Camina orgulloso. Dejando atrás cualquier obligación. Ahora es tiempo para caminar hacia tus hobbies. A disfrutar de una tarde en el sofá. De un paseo. Lo que tú desees. Es tu tiempo. Tú lo mereces. Y el universo. Te lo regala. Y siéntete feliz. Completamente feliz. Completamente relajado. Y poco a poco. Pero manteniendo esta sensación de paz en ti. Vamos a ir saliendo. De este estado de meditación. Y empiezas a oír los ruidos exteriores. Y recuerdas. El lugar donde te encuentras. Respiras de manera más consciente. Dentro de un momento. Voy a contar del 1 al 3. Y a la cuenta de 3 abrirás tus ojos. Y te sentirás completamente despierto. Y completamente en paz. Completamente en paz. Dos. Saliendo poco a poco. Empiezas a moverte. Tres. Ojos abiertos. Te sientes completamente despierto. Te sientes en paz y relajado. Damos las gracias a todos los seres de luz. Que nos han ayudado a realizar este trabajo. Y que nos ayudan siempre. Cada día. Aunque no seamos conscientes de su presencia. Gracias también a todas las personas. Que comparten esta experiencia. Esta vida con nosotros. Y muchísimas gracias. A ti. Namasté.